Con este dispositivo que tengo aquí en mis manos, puedo tener internet, compartirlo no solamente a mi celular, sino también a una laptop e incluso a 32 dispositivos diferentes al mismo tiempo para gozar de internet en cualquier parte del mundo donde puedas conseguir una tarjeta SIM con datos para compartir. Que sinceramente, hoy en día, pues casi en cualquier país puedes hacer esto. Hola, yo soy Akim y el día de hoy te quiero hablar un poquito sobre un hotspot, un aparato, un router móvil prácticamente. Les quiero dar un poco de contexto para que entiendan un poco de los que les voy a hablar porque es un tema bastante interesante que a mí me gusta demasiado. Tanto este como este como este son routers móviles, mejor llamados como hotspots, los cuales le pones una tarjeta SIM, ya sea de cualquier plan de datos que ofrezcan en tu país. Si eres de México, pues será Atencel AT&T o también Bromóvil. Si eres de Europa, pues allá tienes Vodafone, Orange, entre otras. Si te vas a Japón, pues tienes Rakuten, tienes Softbank, también es muy bueno en Japón. Y si eres alguien que se dedica a las redes sociales, te importará muchísimo esto. No les voy a mentir de las preguntas más frecuentes que me hacen creatores de contenido y más que nada streamers. Es sobre qué uso para hacer los streams, qué compañía, qué aparatos uso. Y al día de hoy quería compartirles un poquito estos secretos. No estoy patrocinado por nada de lo que les voy a mostrar. Bueno, fuera verdad tener un patrocinio de algo así porque pues lo uso para mi día a día. Tengo bastantes, como ya se dieron cuenta. Y si quieren, también en un futuro, pues les puedo decir cómo es que funciona la mochila de IRLs. Tengo un rato que no salgo con ella porque se me descompuso mi cámara que usaba para los streams. Y sí puedo usar otra cámara, pero sinceramente a la que tenía era perfecta. Pero ya vamos a regresar con otra camarita que, bueno, es la que tengo por ahí aquí, la que uso para los streams de aquí en mi estudio. Déjalo en los comentarios o deja tu like si es que quieres que te explique cómo funciona actualmente la mochila de IRLs. Y cómo es que la hago funcionar con los hotspots. Y también quédate a ver este video para explicarte y que entiendas cómo funcionan estas cosas. Hoy con exactitud te voy a hablar sobre este, que es el Netgear. Pero déjame decirte el nombre que está bien curioso. Night... Es que no me sale. Nighthawk M6. Es bastante difícil conseguirlo pues aquí en México. Yo lo conseguí gracias a un amigo que lo compró desde Estados Unidos. Y antes de irme a Japón me lo entregó. Que por cierto, más adelante tienen el unboxing. Que el unboxing lo hice en diciembre del año pasado, pero ahí está. Antes de tener este dispositivo tenía este otro de aquí. Este es el versión 4. Luego salieron otras dos versiones del 5 y como .5, pero creo que fue medio un fracaso. Y este es el modelo más reciente y el mejor. Sinceramente funciona de maravilla. Y lo que más destaca este dispositivo a comparación de sus versiones anteriores. Y la razón por la cual quise conseguirlo para probarlo. Es que tiene la capacidad de ya recibir señal 5G. Lo compré con la intención de ir a Japón, contratar un servicio de 5G. Ponerlo aquí y tener señal de 5G. Y tener la mejor transmisión con la mejor estabilidad en todo Twitch. Actualmente creo que no hay nadie que use este. Soy de los primeros en probarlo. Supongo que ya alguno que otro streamer de IRL de Estados Unidos. O bueno, del habla inglesa, de esa comunidad. A lo mejor ya también lo está probando. Luego ya también tienen setups bien pasados de lanza. Ya saben lo que pasó en Japón. Me decían el 5chips. Aquí te voy a dejar la lista de reproducciones de Japón para que vayas a verlo. Voy a ver los videos sobre el 5chips y el 5G. Está bastante chido. Total, que aún estamos en una etapa donde la tecnología 5G sí va bastante rápido. Pero tampoco es como que esté al 100. Es muchísimo más estable actualmente la 4G. Poco a poco ya voy a ir agarrando mejor la 5G. Si había unas partes donde decía, wow, vuela el 5G. Y puedo hacer transmisión Full HD. Incluso con este mismo podía subir mis videos para mandárselos al editor. O subirlos yo mismo a YouTube. Y te estoy hablando de 20 GB de video en solamente 15 minutos. Con este dispositivo agarrando la señal 5G y era como de wow, qué maravilla. Así que sí, yo sé que este dispositivo es para un mercado muy específico. Te dejo el enlace igual en la descripción si lo encuentro de Amazon. Aunque yo te recomendaría más este que cuesta la mitad de precio. Pues agarra 4G bastante bien. Este nomás la diferencia es que agarra 5G. Creo que sí tiene mejor recepción, pero tampoco cambia mucho. Y la neta, por el doble de precio a este, posiblemente sea este. Si quieres que te hable en específico de alguno de estos, déjamelo acá abajo en los comentarios. Bueno, el día de hoy te voy a hablar de este de todos modos. Así que espero que con esta explicación me hayas entendido bastante bien. Este es un dispositivo al cual le pones un SIM de cualquier telefonía. Y puedes tener internet y señal y hacer streams y subir videos. En cualquier parte donde tengas señal de la empresa que contrataste. Evidentemente en un futuro espero que Elon Musk ya traiga su teléfono celular. Y con él, no sé, algún router más pequeño para agarrar señal. Y que tenga mejor señal de su vida. Siento que todavía va a tardar unos cuantos añitos. No tantos, pero sí va a tardar unos cuantos añitos. En que Tesla nos ofrezca un servicio mejor para poder hacer transmisiones en vivo. Claro, me podría llevar la antena. Y pues aquí en México se agarra un vuelo todo tranqui. Pero no me veo llevándome la antena así a todos lados. Y menos si estoy haciendo un stream en la calle con la mochilita. No hay manera de traer la antena por todos lados. Si estás en un coche todavía le encuentro algo de sentido. Porque la puedes montar en el coche. Pero esta es la opción más compacta para tener señal y poder hacer transmisiones. O subir lo que tú quieras. O tener literal un router de internet contigo. Esta es la opción más pequeña, más ajustable, más cómoda. Para poder hacer estos trabajos. Ya dicho esto, vamos con la Kim del año pasado. Diciembre del año pasado. Ah, pues para que vean el unboxing. Hola amigos, ¿cómo están? Segundo video del viaje. Pero este no tanto del trip que vamos a tener. Pues por todo el viaje que tenemos hasta Japón. Pero les voy a presentar algo bien importante. Que el copita Joker que está aquí a mi lado me hizo favor de conseguirmelo gente. Porque es algo que es muy complicado de conseguir. Y una de las herramientas principales y más importantes para poder hacer streams de IRL. De las dudas que más tiene la gente cuando saben que hacemos stream en la calle con una mochila. Donde tenemos todo un setup que prácticamente pues la tengo aquí. Tenemos una cámara montada en esta montura. Esto que es el live view. Para pues para transmitir y todo. Pero ¿de dónde viene el internet? Yo tenía dos versiones anteriores de este router. Que es un Netgear. Exactamente el modelo se llama Nighthack. Medio chistoso. Es el modelo M6. Yo usaba el modelo, usé el M3 y el M4. En teoría con esta cosa va a ir muy bien. Ya los streams y la señal de internet. No solamente lo que voy a estar haciendo en Japón de los IRL. Sino incluso en mi casa, en México. Esto tiene que agarrar muchísima mejor señal. Porque tiene una capacidad de tener Wi-Fi 6. Para conectar los dispositivos que estoy usando. Y además ya soporta 5G. Algo muy importante. Porque actualmente en México ya está mintiendo bastante el 5G. Aquí donde estoy ahorita en Estados Unidos prácticamente ya en todos lados está. Pero en teoría es el modelo más reciente. Está a lo doble de caro de lo que estaba el pasado. Las cosas han subido mucho de precio. De exageradamente. Sí, bueno, la verdad. Estaba pensando mucho, mucho en si comprarlo o no. Porque realmente es algo muy, muy caro. Pero si ya lo estaba haciendo de manera profesional. Pues vale la pena. Esto no es como que me vaya a dar internet. Y lo que me costó es como que ya tengo internet ilimitado por todas partes. Claro que no. Dependiendo la región en la que te encuentres. Dependiendo los datos que estén donde estés. Pues varía. No es como cuando compras un chip. Si te vas a Europa para tener datos en tu celular en Europa. Lo mismo. Pero un chip para ponérselo a este dispositivo. Y que sepas que los datos que estás comprando. Tienen la opción de compartir. Y muy importante que no tengan. Que no tengan. Muy importante que no tengan esos como ciertos límites. Que te dicen. Nomás tienes 20 GB a alta velocidad. Y después de los 20 GB. Todo te baja la velocidad. Si no completamente ilimitados. Muy pocos países los tienen. Japón si los tiene. Entonces no vamos a tener ningún problema. México no hay. No existe esto. Si se preguntan como lo hacemos Mario y yo. Es un secreto. Y no lo voy a decir. Porque posiblemente si lo digo lo quiten. Pero bueno. Vamos a hacer el unboxing. Y le quería hacer el unboxing. Porque es algo que me costó muy caro. Es algo bien importante para mí. Siempre he buscado la manera de estar conectado a internet. De la mejor manera más rápida posible. Y también de la manera más barata posible. Es muy complicado estar conectado a internet. En México barato. En otras partes del mundo. Si es un poquito más barato. No se diga en Japón. En Japón neta es muy barato gente. Los streams en Japón. Me van a salir más baratos que en cualquier parte del mundo. Bueno. Quién sabe. Igual y Corea del Sur. Posiblemente también podría ser más barato. No lo sé. Les enseño un poquito la caja. Para que vean un poquito lo que tiene. Aquí los aspectos más importantes. Wi-Fi 6. 5.G. Touch screen. Y qué más. Y el cable de internet para conectarlo a la otra aparato que necesito. Aguanta hasta un giga de internet. De señal de móvil. Se me hace medio imposible. Pero posiblemente en algunas partes si lo de. No me quiero romper. No hombre pues. Hasta la cajita y todo ha cambiado. En otras partes del mundo. No es como que usemos mucho algún hotspot. Su nombre correcto. Por si se lo preguntaban. Es hotspot. Que es un aparato al cual tú le pones una tarjeta SIM. Y puedes tener internet en casa. En Estados Unidos son bastante populares. En ciertos lugares que viven. Que tienen una mala conexión a internet. O que no les llegue el internet. Pero si hay buena señal de celular. Compran este tipo de aparatos. Le ponen su chip de su celular. Aquí en Estados Unidos es muy común el internet ilimitado. Y por un precio accesible. Entonces acá es un poquito más popular este tipo de dispositivos. Yo creo que en cualquier parte del mundo no. Ya que pues en lugares como México. No es muy común tener buena recepción de celular. Y si estás en un lugar muy escondido. La opción más viable es medio internet satelital. Pero aquí en Estados Unidos si usan mucho esto. Casi todo mundo que yo conozco que vive en Estados Unidos. Tienen datos ilimitados. Entonces nada más les ponen su chip a uno de estos. Y ya tienen internet para toda la casa. Se entiende. Aquí tenemos el dispositivo. Su respectiva batería. Pequeño instructivo. Y por último su eliminador. Con su cablecito pues para ponerlo a cargar. Y es todo. Como ya lo conozco. Ya sé cómo funcionan sus modelos anteriores. Simplemente voy a poner mi chip. Yo tengo internet de AT&T limitado. En Estados Unidos, México y Canadá. No pregunten cómo. Voy a setearlo. Y vamos a ver qué velocidad me da aquí en Estados Unidos. Y hacer testeo de stream. Para ver qué tal jala. En teoría tendría que jalar mil veces mejor que antes. Tengo miedo de que no lo haga. Pero tengo fe de que sí. Y la fe es muy poderosa. Y bueno compitas. Pues aquí lo tenemos completamente conectado. Con este voy a subir el video del día de hoy. Porque como pueden ver ahorita ustedes en pantalla. Estoy haciendo un speed test exactamente con este dispositivo. Y pueden ver que la bajada sí me deja desear. Me da 17 de bajada. La verdad es que no es muy buena. Pero chequen este internet de subida. La subida es espectacular. Con este chip. Sinceramente actualmente ustedes saben que yo tengo Starlink. Tengo megacable. Los dos me dan casi 200. Bueno megacable me da 250 megas de bajada. Pero solamente 17 de subida. Starlink me da solamente como 4 o 5 de subida. Y este hotspot con mi chip que tengo de AT&T actualmente. Me da hasta 35 de subida. Por lo cual pues un video o cualquier cosa que quieras subir. Pues es más rápido con este. Porque da más megas de subida. Yo para usar la mochila de los IRLs gente. Tanto uso este como el otro hotspot anterior. Y también el hotspot prueba que estoy usando de Bromovil. O sea uso las 3 señales combinadas para tener la mejor calidad. Pues dentro de mis transmisiones. Que pues los invito nuevamente. Ya saben twitch.tv de Vanala Kim. Síganme y chequen últimamente andamos bastante activos. Para que se den una vuelta de vez en cuando. Igual en Instagram siempre avisamos. Y básicamente es esto banda. Como pueden ver es touch screen. Aquí podemos darle. Bueno que ahorita dice nivel bajo de batería. Casi no tengo batería. Pero aquí con lo touch podemos manejar todas las opciones. Incluso te llegan los mensajes que le llegarían a tu chip. También ahí te llegan puedes cambiar la contraseña. Y todo así bien facilito. Puedes cambiarla todo así bien padre. La neta es que es una maravilla sinceramente. Se conecta a cualquier parte del mundo. Mientras le pongas un SIM donde agarre señal. Te va a conectar. Y pues sí de repente funciona el 5G. Funciona bastante bien. Solo déjenme decirles que no era como yo esperaba. Pensaba que el 5G iba a estar incluso un poquito más desarrollado en Japón. Pero pues desafortunadamente todavía no. Así que pues eso es todo por este video gente. Si quieren saber más. Y que les hable más a detalle todo esto. Creo que no hay mucho que mostrar simplemente pues las configuraciones básicas. Cuánto señal tiene. La batería. Eso de que es touch. Que puedes configurarle todo. Cosas básicas. Déjame saber que opinas de estas cosas. Si es que la conocías o no. Acá abajo en los comentarios. Yo soy Akin y nos vemos en un próximo video. Adiós. Bye.